Estados Unidos descarta tener trato directo con el gobierno de Nicolás Maduro, incluso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Washington reingresó este lunes. Así lo aseguró a la voz de América Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado. No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados. Washington, que acusa a los gobiernos de Cuba y Venezuela de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, estará sentado como observador a la misma mesa que los representantes de esos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que el órgano de la ONU requiere reformas de agenda, integrantes y enfoque. Higgins, por su parte, apuntó el papel estadounidense en la comisión de la que se retiró a Estados Unidos en 2018 bajo la administración Trump. Los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba, vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas. Legisladores republicanos, críticos de la administración demócrata, han mostrado preocupación por el nuevo enfoque de Washington sobre estos países. El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca. Pues no es así, ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Se desconoce cuál será el nuevo enfoque migratorio sobre estos acuerdos con el Triángulo Norte, pero funcionarios consultados por la Voz de América han apuntado hacia la implementación de nuevos programas de protección desde esos países. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.